Pues que hay banda, hoy vamos a ver avances del pointer, todo lo que le ha avanzado estas semanas, ahorita les muestro. De las primeras cosas que le hice fue lavarle los asientos, tapas de las puertas, la alfombra, tapetes, acá le eché desengrasante porque tenía un buen demugre, esto estaba como más percudido. Le cambié la funda de aquí, la funda del freno de mano, ya estaba horrible la que traía, ya abrí de aquí, el vidrio estaba medio duro, de acá la chapa nada más le servía el primer paso, no cerraba bien, de ahí adelante. De acá tardaba algo en arrancar, le limpié las tierras, de aquí la que va a chasis, de chasis a motor, a batería. Estos arneses tenían como que falso, de acá de la válvula Jack y del map, también se los lavé, la Jack y el map. Le chequé bujías, eso fue ayer apenas, no había tenido tiempo de checarlo al 100, le lavé el motor. La tapa del distribuidor estaba toda zarienta de adentro, la escobilla igual, de hecho se veía que nunca habían abierto el distribuidor. Tenía como cochambre por dentro. Le conseguí el emblema cromado, le pulí los faros, ya está pintado, ayer medio empecé a pulirlo, pero acá quedó medio manchada la perla, como que se le ven rayas, fue el único lado. Ahí no sé si pulirlo, ahí sí tiene un buen brillo. El toldo, que es el que siempre queda bien briseado, ahora quedó bien, ahí se refleja el portón. De este lado se le quitaron todos los ules para pintarlo. Está horrible todo eso, no más falta despintar este ule y este amortiguador. Pero chequen la calidad de trabajo que se hace aquí conmigo. Todo esto estaba oxidado, feo, como que nunca lo habían lavado siquiera aquí. Todo esto se la lavé. Las alfombras de la cajuela se ve limpio. A esa tapa le faltan unas grapas, por eso no se la he puesto acá. Se le entintaron las calaveras. Se habían hecho bien claritas estas. Se ve más deportivo. Está en falta despintar la fascia trasera. El emblema se lo pinté, ese sí me gustó. El de adelante igual, pero no me había gustado como se veía. Trae fascia como de GTE, GTI. Les comento que falta despintar ahí el polvo que le cayó de la pistola. Mecánicamente no traía una macheta de este lado. Le cambié las terminales de dirección que tenía un poco de juego. El soporte de hongo de acá, enfrente, al meter reversa hacia esto. O igual con el freno del motor como que se sentía que se amarraba. Ahorita ya se siente macizo el motor. Ya no es eso. Este espejo estaba flojo. Falta despintarlos igual. El polvo, esa moldura. De acá es donde llevó más trabajo. Porque le soldaron de aquí y de acá se había oxidado. Esta puerta era blanca. Como que se la habían cambiado, no sé. Pero sí se le quitaron los hules, las cañuelas. Para que quedara un trabajo más decente. De acá igual. Ahí tenía como que desgastada la pintura aquí. Ahí está un poco sucio de los hules, pero está bien pintadito. Ya solo me falta conseguir esta. Me vendían el par en 300 pesos. Se me hizo demasiado. Voy a ver si me lo venden solito, aunque sea de plástico, el negro. Para que quede funcionando esta puerta. Todos los elevadores le sirven. Hasta la guantera todavía le sirve. Ahí no cierra bien por el hule que se desencogió. Se volvió a regresar a su tamaño original. Por eso tengo que asustarlo un poquillo más fuerte. Le arreglé todas sus luces. Intermitentes, que no le servían. Las cuatro. El stop, cuartos, reversa, prende, pero prende bajito. Ahí si alguien sabe el tip. Fallaba el botón de las intermitentes. Nada más porque le faltaba tierra. De este lado va una tierra de chasis. Ya con eso quedó. Sus limpiadores están sirviendo. Sus luces, un cuartito creo que está fundido de las velitas. De los faros no se veía nada para adentro. De hecho es este, el que se ve sigue hasta como brilloso. Se rescataron esos faros. Así se ve de este costado. Acá igual como se le quitó el frente prácticamente, se le pintó bien allí. El marco del radiador. Ahí tiene su calca todavía. Ahí igual, nada abriciado de aquí. Que luego puras porquerías que se ve así todo. Que ni siquiera lo tapan o empapelan bien. Ahí está de este costado. Ahí tengo sus polveras, pero no se las he puesto. Porque le quité la masa de aquel lado para cambiar el cubre polvo de la macheta o espiga homocinética. Acá me falta... Voy a dar una checadilla de frenos. Le voy a comprar su tapón de aquí. Que no se le salga la grasa. Y eso nada más es una revisión porque el carro frena bien. Ni siquiera he tenido el tiempo de irlo a probar de la dirección. Pero sí... Por acá creo que eché las terminales. Ya se veían todas feas. Un buje de horquilla estaba todo dañado ya. Ahí se está. Chequen ya cómo está. Estas de nuevas no se deben de mover para nada. Están bien duras. Los bujes de horquilla creo que sí ya los eché a la basura. Pero estaban bien desechos ya. De este lado. Del otro lado como que sí le habían cambiado y de este le dejaron. De este lado fue donde cambié la macheta. La terminal. De otra cosa. No recuerdo. La frontería ya quedó bien. Nada más ver si le falta alineación. Ahora sí. Creo que nunca les he enseñado cómo arranca este carro. Pero les comento que tardaba un buen. Ayer que lo arranqué. Que le limpié bujías. Arrancó el puro piquetito. Ahí está. El clúster de repente. Tarda un poquillo en agarrar. A la vez le falta una tierra. Porque igual la gasolina de repente tarda en subir. Está bien parejito. Acelerado a sus mil. Mil cien revoluciones por minuto. Quietecito. Ya está listo para que se vaya. Interesados. Mándenme inbox en Instagram. Mándenme inbox en Instagram.